Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy en este corte video quiero contarles que ya hay una posición o una postura frente al airdrop de Terra Luna por parte de Binance, el exchange más grande los invito a que sigan los enlaces que les dejo en la descripción del video básicamente lo más importante es entender que el próximo 31 de mayo a las 6 de la mañana hora UTC ya se pueden habilitar o ya van a quedar habilitados los depósitos de Luna para poder empezar a hacer la distribución de este airdrop entonces es importante tener en cuenta que el airdrop va a quedar de la siguiente manera como lo vamos a ver aquí voy a aumentar un poquito el tamaño para que sea más fácil de visualizar y entonces esta es la distribución a tener en cuenta para que todos manejemos la misma información dentro de este airdrop de Terra Luna 2.0 entonces se va a distribuir Terra 2.0 recuerden que su abreviatura va a ser Luna y la Luna antigua va a quedar como Luna Classic esto es importantísimo tenerlo en cuenta para no equivocarnos entonces es importante tener esta relación presentación antes del ataque y post ataque se dan cuenta que ya dentro de todos los comunicados de la Fundación Terra se habla de pre-ataque y post-ataque esto es importante que lo tengamos claro porque ya se viene una investigación sobre el tema entonces por cada uno de los AUST que se tenían antes del ataque se van a entregar en este airdrop 0.01827719143 lunas nuevos y por cada luna que se tenía antes del ataque se van a entregar 1.034 lunas nuevos si, o sea, por cada luna Classic se van a recibir 1.034 lunas nuevos después del ataque como va a quedar todos los que tenían USTC recuerden que este es USTC Classic van a recibir 0.02354 lunas y por cada luna Classic van a recibir 0.401530 entonces esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque así es que vamos a poder saber los que teníamos cuentan Binance y los que teníamos luna y USD dentro de Binance como va a quedar distribuido pues nuestro portafolio yo de hecho tenía un bot corriendo el par USD contra Luna entonces esto es una información que nos viene bien a todos los que teníamos algún tipo de bot o trading corriendo sobre este par entonces toda la información se las dejo en el enlace en la descripción del video para que tengan en cuenta pues estos datos a la hora de validar contra su portafolio como quedan sus saldos yo ya estuve revisando y en otro video les expliqué dentro de la Terra Station como va a ser el proceso pero aquí ya dentro de Binance pues ya vemos que están reconociendo las unidades antiguas que se tenían de Luna o sea Luna Classic aquí están ya los están señalando aún no le están poniendo un precio porque esto va a quedar como en firme o asentado el 31 de mayo a las 6 de la mañana como se los dije hace un momento y ya el nuevo token ya lo vemos aquí Luna voy a bajar un poco esto para que se vea más fácil ya dentro del mismo exchange de Binance está discriminado los dos tokens como ya lo habíamos hablado en el canal sucedió también con Ethereum Ethereum Classic y Ethereum Normal entonces aquí ya tenemos a Luna y a Luna Classic entonces ya esto pues es un para mí un un síntoma de descanso y de llamado a la calma porque pues Binance fue el último exchange en pronunciarse frente a esto y en entregar su plan de respaldo al proyecto o a la fundación Terra ya lo había hecho KuCoin Gate OKEx pero Binance no se había pronunciado y eso pues a mí realmente me tenía preocupado porque pues bueno el exchange más grande si se suma a este respaldo que se le está dando al proyecto o a la fundación Terra pues es una señal inequívoca que va por buen camino el proceso de recuperación también les dejo este este enlace en la descripción del video en el que nos muestra cómo cómo va a ser toda la transición y la suspensión del trading para garantizar que los bloques que se van a mover dentro del exchange pues estén alineados con toda la estrategia y con todo el el detalle que dio la fundación Terra aquí están las reglas del airdrop entonces cómo entran a funcionar antes del preataque después del ataque ya vimos un resumen que yo también lo tengo ya publicado aquí en mi canal en mi cuenta de Twitter esta es este es el resumen para que lo lo puedan ver ya compacto los invito a que me sigan en el en la cuenta de Twitter ahí posteo información de mucho valor que a veces no se puede por la agilidad estarla posteando en todos en las redes sociales al tiempo también dentro de Medium está esta información bastante bien descrita explica cómo se va a hacer el proceso de cálculo la lógica del cálculo del airdrop aquí está el plan de del revivir el ecosistema de Terra y está explicado que se va a utilizar el total supply va a ser de un billón de lunas entonces eso es lo que se va a estar repartiendo para las dos instancias en el tiempo el preataque va a tener la mitad casi que la mitad y el postataque el restante y este es la distribución de luna que se va a ejercer también explica los ratios del airdrop cómo cómo se van a hacer y es lo que les estaba mencionando hace un momento y esto es lo que está publicando Binance realmente Binance se demoró pero porque esta información estuvo disponible hasta ayer por eso ellos prefirieron esperar para tener este ratio y ahí sí sacar su comunicado oficial vemos que este es el comunicado que sacó la Terra Foundation y un día después casi dos días después Binance sacó su propio comunicado entonces bueno estuvo bien me parece me parece interesante que Binance se demoró dos días más pero lo hizo con base en el ratio oficial publicado por la Terra Foundation entonces también quiero en este corto video contarles que dentro del canal de YouTube ustedes van a encontrar los videos con respecto al playlist de Terra Ecosystem para que cronológicamente ustedes no se pierdan ahí está toda la información en la lista en el playlist de Terra entonces los invito a que lo sigan para que no se pierdan entre tanta información están las categorías de los playlists que les van a ayudar a navegar dentro del canal también quiero ya para cerrar contarles que después de estar revisando los diferentes las diferentes opciones para hacer staking con stablecoin como ha estado el mercado con todo lo que ha sucedido con el USD con los rumores que hay sobre Tether etc yo en el canal ya les he hablado de VIRUS FINANCE este es un excelente sitio donde poder hacer staking y mi staking moví mi liquidez la tenía tenía una parte en neutrino y la moví toda a USDC digamos que en este momento pues USDC es de las stablecoin junto con BUSD la stablecoin de Binance y DAI son las stablecoin que me producen a mi confianza a mi personalmente les recuerdo que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión o una señal de compra o de venta la invitación es a que hagan siempre sus propios análisis tomen sus decisiones basados en sus propios hallazgos de sus investigaciones y pues les cuento lo que yo hice fue mover toda mi liquidez a USDC liquidez los préstamos tenía un préstamo sobre neutrino lo liquidez me quedé solo con USDC y le estoy apuntando a esto que quiero señalarles acá ya para cerrar que es muy importante lo voy a aumentar un poco de tamaño para que se pueda apreciar mejor y esta es como la conclusión que les dije que iba a revisar sobre el video que les compartí en el canal de las stablecoin les dije que iba a someter como una revisión mis inversiones en stablecoin y llegué a la conclusión de que en Vires Finance voy a dejar este staking con USDC ustedes lo pueden dejar al tiempo que quieran yo particularmente decidí dejarlo una parte a un año y la otra está a tres meses ¿por qué? porque quiero aplicar a este 57.93% de APY básicamente esa es la respuesta y también estoy moviendo ahorita dentro de Waves estoy haciendo la compra de Vires porque quiero aplicar a este 151% de APR o APR para Vires Protocol este protocolo realmente me viene me ha venido siguiendo desde hace rato y es uno de los que me da más confianza la blockchain de Waves pues ha tenido pasos muy certeros frente a este adebacle que tuvo Terra o la blockchain todo el ecosistema de Terra supo hacer los movimientos que tenía que hacer para no dejarse subsanar o dejarse arrastrar por ese agujero de gusano que se convirtió todo el ecosistema de Terra hicieron movimientos muy certeros y eso me produce bastante confianza como la stablecoin de USD Neutrino también es algorítmica decidí mover mi liquidez hacia la stablecoin de USDC y apostarle también a hacer este staking de Vires que ya pronto termino de hacer la compra dentro de Waves y lo paso acá para aplicar a este 151% de APR esto es lo que les quería contar en este video aquí esto es muy importante que lo tengan en cuenta el total de la liquidez de Vires Finance para el staking en este momento es de 1243.418.030 dólares es quizás de los protocolos de liquidez sobre stablecoin que más liquidez tiene en este momento para hacer staking entonces pues bueno esto es todo lo que quería contarles en este cuarto video algunos me han estado preguntando que estoy haciendo con mi liquidez en stablecoin aquí tengo una parte ya les voy a contar en otro video en donde tengo la otra parte porque si es muy importante en este momento pues no dejar esa stablecoin quieta sin producir desde mi punto de vista la otra parte que tengo en stablecoin la tengo en una en un staking que no es fijo o sea que me permite remover mi liquidez en cualquier momento porque veo que los indicadores y los fundamentales de bitcoin van a van a a traer una nueva corrección sobre bitcoin y estoy esperando eso para volver a comprar bitcoin a precios más asequibles entonces nada esto es todo lo que quería contarles en este video gracias a todos por su atención los invito a que si aún no se han suscrito al canal se suscriban es gratis no les cuesta nada y pueden ayudar a la comunidad a seguir creciendo darle un like es una forma de apoyar la creación de contenido de valor como este los invito a que compartan el canal y nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos